Ustedes y nosotros en estos días estamos sufriendo de alguna manera con lo que le está pasando a España y el caso catalán. Patricio Lons, que muchos de ustedes ya lo tienen más o menos encuadrado, lo invitamos hoy para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando por los intereses, por la cabeza, por el corazón de los catalanes. Porque, Patricio, nos parece que analizando el caso catalán, podríamos interpretar cosas que están pasando en muchos lugares del mundo. Y acá, porque hay secesionismo, porque hay progresismo, porque hay una intención. No sé, yo te tiro esto, vos después agarralo o no. Hay como una especie de ultralibertad que este progresismo está tratando de inculcar, que las personas, parece como que no podemos tener nada que nos ate, nada que nos estructure, nada que nos limite, nada que nos diferencie. Porque tenemos que estar en una, no sé. En una nube sin raíces. En una nube, claro. Lo que nos tratan es de matar todas las raíces. Y los pueblos, antes de ser Estado, antes de ser naciones, son tradiciones. Cuando un pueblo pierde sus tradiciones, muere. Es pasto de las llamas de cualquiera. Bueno, pero eso dicen los catalanes también con respecto a sí mismos. Lo que pasa es que, es decir... Quiero respetar sus tradiciones, que son muchas, y si alguna... Y entonces, ¿por qué vamos a estar nosotros dependiendo de España? En realidad, porque fueron parte de España toda la vida. Entonces, es como que mañana una provincia nuestra diga, no, pero nosotros tenemos la chacarera y queremos separarnos del resto, romper el pacto federal, ¿no es cierto? Vos pensá que en Europa hay unas 200 lenguas derivadas de las lenguas más importantes. El otro día me decía, acá en Arinfo, que es una radio digital, un periodista holandés, me decía que en Holanda tiene una minoría que habla frisón. Entonces, en un momento los que hablan frisón dicen, bueno, vamos a hacer un Estado independiente. Son 8.000 vecinos. Dije, bueno, negociaron que los carteles estén en holandés y en frisón la escuela sea bilingüe y todo eso. Y con eso se acabó el tema. Pero después, no es realista que era un país de 8.000 personas, ¿no? Nosotros, hoy, tenemos muchos que hablan guaraní. Sí. Muchos hablan guaraní. El quechua creo que, de alguna manera, está también. En algunos lugares se ha salvado. Sí. Ahora, por ejemplo, ahí es interesante. Vos sabés que las lenguas aborígenes se salvaron en América gracias a los frailes españoles. Sí. Y luego fueron perseguidas por los revolucionarios independentistas, que querían abolir todo eso. Claro. Y bueno, incluso hasta hubo planes sangrientos, que tuvo Sarmiento, ¿te acuerdas? Claro. No hay que ahorrar la sangre de esta gente, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, veamos qué cosas son las que unifican una base. Ahora, redondeame una idea tuya con respecto a estas diversidades culturales. Bueno, respecto a Cataluña. A las diversidades culturales. Bueno, las diversidades culturales, en realidad, tienen la posibilidad de sumarse en un sentido común, en un sentido imperial. Porque, en realidad, digamos, la civilización humana, curiosamente, aunque a alguna gente le suene mal, avanza por los imperios. Decae con los imperialismos. Claro. Es algo totalmente distinto. La cosa es un imperio, otra cosa es un imperialismo. Correcto. De que muchas naciones buscaron vivir unidos en un imperio. El Sacro Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, eran varios países, ¿no es cierto? No era solo Austria-Hungría, eran, creo, seis países en total. Porque, de esa manera, crecían todos, avanzaban todos, evolucionaban todos, y cada uno con sus características. Pero, además, curiosamente, las características locales se protegían más. Claro. Quedaban más protegidas, al estar dentro de un paraguas más poderoso. ¿El continentalismo qué te dice? Bueno, a ver, Perón decía que el mundo iba hacia bloques continentales. Sí. Ahí hay dos aspectos. Uno, pues, en nuestro caso, Perón veía la defensa de los valores hispánicos, de ahí que, y los valores de defensa estratégica con Brasil y Chile, por ejemplo, con Uruguay también, y luego con Paraguay, te acuerdas que él devuelve los torfios de guerra, que decía, era una vergüenza para nosotros. En Uruguay también hubo presidentes uruguayos que hasta pidieron disculpas al Paraguay. Sí. Y eso nos sirvió, por ejemplo, cuando Estados Unidos pensó en hacerle la guerra a la Argentina, cosa que los argentinos poco saben. Y el presidente de Brasil se opuso. Dijo, usted no tiene nada que meterse en Sudamérica, ¿no es cierto? Y sin el apoyo de Brasil, para Estados Unidos era una acción imposible. Entonces, él ve que, digamos, Hispanoamérica debe unificarse. ¿Te acuerdas que se hace la carrera de Buenos Aires-Caracas en su época, no es cierto? Y entonces se hacen un montón de acciones donde decía, tenemos que plantearnos los elementos comunes. Por eso le dice a los chiles, bueno, si hay unas islas que está en esta discusión, dinamitémosla. Lo dice metafóricamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, no puede ser que nuestro problema sea ese. Y el problema, ¿te acuerdas? De la Antártida, que había una superposición, se la declaró binacional. Hay un sector chileno-argentino. Yo te pregunto lo del continentalismo, porque de alguna manera Europa dio una muestra de unidad. Sí, lo único drama es que los hombres que planifican, uno de Gasper y creo que el otro era de Nauer, y Schumann creo que era de Francia, los primeros que planifican eran hombres cristianos. El hombre con una conformación católica, y bien, tenemos que rescatar la cristiandad europea. Eso lamentablemente ahora ha ido derivando a una cosa muy lavada, donde prácticamente la fe no es ni tolerada, es combatida, las leyes son, cada vez van destruyendo más la unidad familiar, y sin unidad familiar vos no tenés sostén de la civilización. Se cae. Puede gustarte, no gustarte, bueno, pero se cae. Ahora te voy a hacer la pregunta concreta. Inglaterra se va de esa unidad. Se va el Brexit, y los escoceses dicen, bueno, ahora queremos un nuevo referéndum para romper el tratado de unión con Inglaterra, y nosotros sí quedarnos dentro de Europa. Y unos me dicen, bueno, ¿por qué Cataluña no puede y Escocia sí? Porque Escocia y Inglaterra están unidos por un pacto de unión, están unidos en la corona. Por eso, por ejemplo, Isabel II, reina de Inglaterra, es Isabel I de Escocia. Los escoceses de Isabel I no le dan trato a Isabel II. Entonces, son dos reinos unidos en una corona, y por la fuerza. Pero, Cataluña, es decir, todos los pueblos ibéricos... Vamos a Cataluña, vamos a Cataluña. En el siglo VI, ya estaban unidos en el tercer concilio de Toledo, en el 589. No solo lo que es toda la península ibérica, lo que incluye hoy Portugal, sino incluso cruzando los Pirineos, la región del Rossellón, el Beharne, Navarra, países vasco, la Navarra francesa me refiero, y el Rossellón es la Cataluña francesa. Todo eso formaba parte, creo que hasta Lourdes, formaba parte de esa unidad ibérica. ¿Es cierto? Incluso algunos dicen, cuando dicen, la Virgen de Lourdes dijo que era la Inmaculada Concepción, que era una convicción española, y bueno, dicen, porque eso todavía era tierra española, de alguna manera, hay un resabio, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en eso estamos hablando del 589. Luego viene la invasión islámica. Cuando viene la invasión islámica, eso medio se va fragmentando, y los distintos reinos empiezan a ver cómo resisten. Los árabes llegan hasta Valencia. Los árabes llegan hasta Valencia. En Valencia se hablaba árabe. Luego viene lo que es la marca hispánica y condados catalanes, que todo eso forma parte de la actual Cataluña. Era la frontera. Era la frontera del imperio de Carlomagno. Por eso Carlomagno determina lo que es la marca hispánica, que era una forma de decirlo hoy provincia, de frontera. De ahí viene el título de marqués, que es el noble que cuida la frontera. Los marqueses, por ejemplo, son nobles militares, ¿no es cierto? O que tienen su estructura militar porque cuidan una frontera. Entonces, digamos, haciendo una comparación grotesca. Te voy a apurar, ¿eh? Te voy a apurar porque... Un comandante general. Te voy a apurar la historia. Bien. Vamos a Cataluña. Entonces, eso, en esa zona se habló en aquel momento el hemocinio y el occitano, que eran lenguas francesas prácticamente. Y luego se empieza a hablar, se habló hebreo, se habló también el italiano, se habló la parla aragonesa y aparece el castellano al que le llaman lengua franca, en un castellano arcaico, o sea, lengua franca. Luego, recién en el 16 aparece el catalán. No, 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 yo lo tengo que agarrar a Patricio porque la erudición de él es tan completa que por ahí podemos estar hablando tres bloques de las lenguas que se manejaron en... El asunto es el siguiente. Pero yo no te decía, el catalán aparece después del castellano. Hoy, los catalanes han avanzado tanto y se chocaron contra una pared. Hoy se chocaron contra una pared. Entonces, ¿qué pasó en estos 100 años? ¿Qué pasó en los últimos 40, 50 años en Europa? Por eso yo estoy hablando, te hice esta introducción de la unidad europea, la unidad continental, y sin embargo ahora, y te voy a dejar la pregunta picando, ¿qué pasa con el progresismo? Que también es algo que me gustaría que vos lo toques. ¿Qué pasa con el progresismo? ¿Y qué puede estar pasando hoy en Cataluña en términos geopolíticos? Porque a lo mejor, entendiendo lo que le está pasando en los últimos 40, 50 años a Cataluña, entendemos lo que nos pasa con los mapuches o lo que puede pasar en algunos otros lugares. En la misma acción. En la misma acción. Volvemos enseguida. Seguimos con Patricio Lons hablando del caso catalán, sí, pero de ahí desprendemos algunas ideas que, si ustedes vieron el bloque anterior, llegamos a una especie de ola, hay una ola en el mundo de separatismo, de autonomismo, de autodeterminación de los pueblos, de libertad y diversidad cultural absoluta. ¿Es el progresismo esto? Claro, que es la destrucción de toda idea de sano progreso. Es la cosa llevada al extremo, donde no se puede mantener conceptos, porque cada concepto se lo considera políticamente incorrecto. Entonces, te das cuenta que se destruyó toda la riqueza que le damos de Grecia y Roma, ¿cierto? Si vos te dedicás a la política, tenés que leer a Aristóteles y Platón, vinimos como para en el arranque, ser un político serio. Bueno, el progresismo destruye todos los elementos que hacen que la persona pueda tener raíces concretas. Una persona sin raíces, vos le cortaste todas las raíces, no tiene ramas fructíferas, ¿no es cierto? Es decir, las sociedades van muriendo, vos fíjate cómo se van disminuyendo las familias, se rompen los núcleos familiares. Europa tiene, España, por culpa de este progresismo, ya tiene la pirámide poblacional invertida. Hay 1,4 hijos por matrimonio, con lo cual, en España ya hace 3, 4 años que hay más muertes que nacimientos. Entonces, en una sociedad así, que además la población de Cataluña está siendo suplantada por musulmanes, los separatistas han metido musulmanes. Y los musulmanes que están ahí dicen, nosotros vamos a usar la Cataluña independiente como cabecera de playa de la invasión islámica a Europa. Y lo dicen. Entonces yo le pregunto a los separatistas, ¿qué van a hacer cuando ellos sean minoría? Porque los van a islamizar a la fuerza, les van a quitar las ideas del progresismo, que no entran en el mundo islámico. Entonces, se van a tomar medidas muy drásticas y eso termina mal. Ahora, este plebiscito que hicieron ahora, el referéndum, este, que fue bastante... Payasez. ...grotez. Payasez. Votaba 10 veces, 20 veces. Un señor se firmó votando 20 veces para demostrar que era una fantochada. Ahora, ¿qué sabés vos exactamente de los catalanes? Porque están divididos por mitades. Mira, en realidad el catalán como idioma se está imponiendo por la fuerza, porque la mayoría habla castellano. Ahora, si vos tenés un negocio, un restaurante, y tenés los carteles en castellano, o a veces los tenés en los dos idiomas, y te caen inspectores municipales, te caen los mozos de escuadra, que es la policía, que se ha convertido en una suerte de policía política, en una suerte de KGB local, y te quieren cerrar el negocio, te quieren que saquen los carteles en castellano. Yo no lo escuché a Serrat referirse al tema, pero Serrat está en contra. ¿Qué dice? Y Serrat dice que en realidad esto es una trampa del parlamento, ¿no es cierto? del parlamento catalán, que ha hecho esto a espaldas. Yo he visto algunas sesiones del parlamento catalán, y vos ves cómo la mitad del parlamento está en contra, y la otra mitad no eran todos separatistas. Eran sí lo que se llama nacionalistas, que es aquellos que, digamos, bueno, recuperemos aquellas traiciones, y fortalezcamos. Eso es bueno. Y ahora sí se han tornado separatistas. Pero yo pregunto, en el caso de una separación, ¿qué hacen con los políticos no separatistas? ¿Pasan ser políticos extranjeros, de partidos extranjeros? ¿Qué pasa con todos los catalanes que se sienten españoles, que son la mayoría? Porque lo que no te dicen es, ah, acá el referéndum sacó el 90% del separatismo. El 90% del 40% de la gente que fue a votar. Pero de ese 40%, muchos son extranjeros. Claro. ¿Es cierto? Entonces, resulta que ahora, un moro, o un sudamericano, o un rumano, en un estado independiente, va a ser un ciudadano de primer orden. Y un catalán español, que hace 1500 años que viven ahí sus ancestros, va a pasar a ser un extranjero. Eso va a terminar con confiscaciones de viviendas, económica y irregularidades. ¿Tenés algún dato económico? Sí. Sí, mira, a Cataluña ellos dicen, no, porque nosotros aportamos el 20% de la riqueza de España. Pero son el 17% de la población. Entonces, digamos, más o menos ahí. Quiere decir que encima se benefician. Y ellos se benefician con muchas compras que le hace el resto de España, que a veces, a un asturiano, a un navarro, a un vasco, a un gallego, a un extremeño, le convendría comprar a tal vez el mismo producto en Portugal, en Francia, en cualquier lugar de la Unión Europea. Y por un favoritismo, porque se industrializó Cataluña, la industrialización de Cataluña, y esto es políticamente incorrecto decirlo, pero se hizo en la época de Franco. Y es curioso, vos ves los noticieros de la época, cuando Franco visitaba, parece bastante seguido, a Barcelona le gustaría, qué sé yo. Y las manifestaciones parecían Perón el 17 de octubre en Buenos Aires. Y ahora son, digamos, vergonzantes, le echan toda la culpa a ese pasado, y dicen, no, nosotros otra cosa somos explotados. Ahora, el resultado económico es que, con esto no hago una apología de Franco, le digo, no sean contradictorios. Ustedes se benefician en una época concreta, se benefician a costillas del resto de los españoles, y ahora porque son más ricos dicen que no, cuando además, tradicionalmente, los pueblos españoles siempre hemos ayudado, la provincia de Buenos Aires aporta el 40% del PBI, no recibe el 40% de regalías. Claro. ¿No es cierto? Y durante el imperio también existían los fondos situados, las provincias más ricas del Imperio Español, ayudaban a las provincias más jóvenes. Ahora te digo los resultados económicos. Sí. El 80% de lo que Cataluña vende fuera de Cataluña, lo vende al resto de España. Ahora, si se paran, ahí va a haber una aduana. Sí. Si hay una aduana, no le compramos más, porque no nos conviene comprar a ustedes, nos conviene comprar a la Unión Europea. Ahí va a caer el 80%. Ese número lo hicieron. Ahora que clavaron los frenos, están haciendo números. Y las empresas dicen, pero yo me fundo. Y el otro 20%, que venden fuera de Cataluña, lo venden a la Unión Europea, que le dijeron, muchachos, a ustedes no les compramos nada, porque no los reconocemos. Claro. Francia está muy preocupada, porque va a tener un Estado fronterizo, al cual no van a reconocer. Claro. Entonces, hoy, los servicios de seguridad franceses, los servicios de inteligencia franceses, las fuerzas armadas francesas, están en una situación de precaución en la frontera española con Cataluña. Entonces, ellos se caen de Europa, y si lo hacen a la fuerza, Naciones Unidas tampoco los reconoce. Entonces, ellos, en este momento, con la declaración fatua que hizo Pugidemont, el PBI catalán ya bajó un 35%. La banca catalana se va, el Sabadell y la Caixa famosa. Sí. Pero editoriales como Planeta, que lo podemos decir porque es una editorial histórica, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que siempre decíamos de chicos, uy, un libro impreso en las editoriales, en las imprentas catalanas, qué calidad que tenían de papel, de color, eran fantásticos. Esas imprentas, esas editoriales catalanas, se hicieron ricas, porque tenían un mercado de 500 millones de hispanolectores, y le vendían a todo el mundo. Había libros que se hacían acá y se imprimían allá. Entonces, tenían todo el sistema de distribución. Y era porque imprimían en castellano. En castellano, no en catalán. El catalán creo que le habla un 35% de la población, y al resto se lo está obligando por la fuerza. Entonces, sus exportaciones mueren. En este momento, el turismo bajó a menos de la mitad. Rajoy les mandó un inventario de todos los edificios nacionales, públicos, que les tienen que comprar, los tienen que indemnizar por todo lo que el Estado español puso. ¿Querés que hablamos de números? No mucho, pero... Un logo cortito. El PIB catalán es más o menos de 300 mil millones de euros. Ya en esta medida, en estos días, ha bajado 200 mil. Sí. ¿Es cierto? Hay empresas automotrices, ¿y yo a quién le voy a vender un auto? Me voy al resto de España. Claro. A 200 mil. Pero se calcula que la fuga de capitales va a ser de 220 mil millones de euros. ¿Y la deuda? Más. Una deuda de los edificios, creo que son unos 200 mil millones de euros. Pero además, de la deuda general de España con el Banco Central Europeo, creo que unos 300 mil le corresponden a Cataluña, que España no los va a pagar. Entonces, su PIB va a bajar de 300 a 150 mil. Y arrancan con una deuda de unos 500, 550 mil millones de euros. Y otra cosa más. Y sin moneda. ¡Sin moneda! Eso iba a cerrar el tema. Porque el Banco Central Europeo no le va a mandar más un euro. Claro. Entonces ellos van a inventar una moneda y tratar de que los demás confíen en la economía. interna no convertible, como es el yuan, o como debe ser la moneda de Corea del Norte. Y por otra parte, los políticos opositores van a quedar excluidos del poder, van a ser expulsados de alguna manera por violencia, y eso se convertirá en un estado de casi, te diría, de partido único, o de 3, 4 partidos separatistas unidos, con la misma política, va a ser casi como partido único, con una moneda no convertible. Voy a rescatar... Queda como Corea del Norte casi, eh. Voy a rescatar esta idea de Patricio, de Corea del Norte, porque me parece que para la comunidad europea, Corea del Norte, sí tiene una gravedad que hay que ponerle a lupa, y no el caso catalán. Para los europeos, el problema es Trump, Corea del Norte... Claro, eso es una gravedad. Y viene a jugar acá un partidito de primera vez. Yo te pregunto, a los que les gusta el fútbol, el Barcelona, ¿con quién va a jugar? Va a jugar con un equipo local, eh. Y claro, va a quedar fuera de todas las... ¿Sabes cuáles son los equipos más grandes del fútbol argentino? Bueno, pongamos Buckei River como emblemático, bueno, Buckei River se crea un país aparte, no, van a jugar con Arsenal, con Platencia, ¿cuánto baja la cotización de un jugador? Si vos tenés un gran jugador, pero sos un equipo de renombre mundial, tu jugador vale millones de euros. Pero si sos un equipo de primera, y tenés un gran jugador, y no te pagas lo mismo, te pagas la décima parte. ¿Por algo están pensando ahora cómo recomponen? Bueno, ahí está, como se están yendo todas las empresas catalanas, el turismo acaba de morir, y en este momento hay un grado de violencia interna muy fuerte, donde lo quieren imponer por la fuerza, donde vos en este momento tenés bandas armadas caminando por Cataluña, asustando a los vecinos, imponiendo eso. que en este momento creo que el aeropuerto principal está en manos de la brigada de paracaidistas del ejército español, y la marina española ya está pensando en bloquear el puerto de Barcelona, dado el grado de violencia, porque están los catalanes que se sienten en español que están pidiendo protección, porque están desprotegidos ante el resto de la población. Patricio, muchísimas gracias. Gracias a vos. Porque, si bien la erudición de Patricio ya es enorme, te entendemos, nos ayudás, te entendemos. Hasta pronto. Una cosa, te cierro con esto. Los que están por lo general detrás de estos separatismos, también están detrás de los separatismos mapuches indigenistas acá, en el sur de Chile, y ahora en el sur de Brasil, donde Santa Catarina del Sur hablan de crear una historia independiente. Cuando buscas las fundaciones, que están detrás, por lo general, casi todas confluyen en algún lugar de Londres. Entonces, sepamos por dónde viene la mano. Hasta pronto. Seguimos.